¿Qué ha pasado aquí, compadre? He activado la... ¿Está loco? A ver, ¿está esto grabando o qué, gente? Vale, sí está grabando. Vale, pues, ¿qué pasa, chavales? Un nuevo video y bien tenemos aquí un nuevo gameplay en este caso. Nos encontramos en Counter Strike Global Offensive y bueno, gente... Ok, ok, bro, don't you worry. Venga, gente, lo dicho, vamos a ver si la liamos por aquí un poquito. Esto es una competitiva, estoy jugando en solitario y no está mi primo. Básicamente sigo grabando por la noche, como si fuese esto una cueva, porque mañana me voy muy lejos de casa, gente, muy lejos de casa. Y nada, por eso os estaréis encontrando un poco los vídeos del palo, sin intro y sin nada, y con una miniatura un poco diferente. Básicamente porque no estoy en casa, gente, y porque me estoy pegando la paliza la noche antes, porque está haciendo un huevo de cosas estos últimos días, y al final se me ha juntado todo para el último, ¿sabéis? Y está siendo bastante divertido, ¿eh? Está siendo bastante divertido, gente. Estoy quedando como un campeón, chaval. Madre mía. Estoy teniendo suerte porque me están saliendo gameplays a la primera, gente, y esta es la primera partida que he jugado al CSGO en muchos días. Venga, vamos a subirnos al audio de los cascos. Vamos a saber qué podemos hacer. Por lo pronto quedo yo solo contra cinco. Eso no pinta muy bien. Tengo gente ahí en... Tengo gente en corta. Básicamente están cubriendo la zona de bomba. Paso de morir. No les voy a dar punto. No les voy a dar punto de gratis, ¿sabéis? Pero vamos, que mi equipo ya podría empezar a hacer cositas, ¿sabéis? Que yo seré regulero, ¿sabéis? Pero no me apetece a mí perder la partida por culpa de un equipo. Así que vamos a ver si nos centramos. Por ahí no hay ni Peter. Si se cruza alguien por el medio, al menos llevamos los puntitos, ¿sabéis? Pero bueno, ¿qué más da, gente? Por cierto, 15 de pin. No somos el host. El host lo lleva el del equipo contrario, el Napier. Así que oye, vamos a ver cómo nos puede salir aquí la jugadita. Vale. ¿Nos pillamos una de Iguil? Nah. Sigo con esta, gente. Sigo con esta. Vamos a ahorrar un poco de cara a la siguiente ronda. Vale. Tenemos a dos compañeros que van por derecha. Y lo dicho, a ver si no la lian. Por lo pronto ya hemos escuchado que un pavo ha saludado y la verdad que el tío parecía adulto, ¿sabéis? Parecía alguien que tiene la cabeza sobre los hombros y no va a jugar haciendo el parguelita. Vale, mis compis están haciendo aquí muchísimo daño. Y sorprendentemente aquí no hay nadie, ¿sabéis? O sea, es una maravilla. Esto es una maravilla. A ver. Van pa' ver, van pa' ver, van pa' ver, loquete. Y el problema es que tienen armas. Ese, el verdadero problema es ese, que tienen armas. Vale, tío. Ventana y todo, tío. O sea, no sé, no sé. Hay uno de mi equipo que se acaba de hacer una doble. Este chaval también se acaba de hacer una doble. A ver si espabilan. Y podemos medio que solucionar la partidita. Por lo pronto 2-0, gente, pa'l mando. Vamos a no ponernos nerviosos. Yo he remontado esta partida de 6-0. No sé. Tened en cuenta que en el CSGO las partidas son muy, muy largas. Obviamente yo también iba sin armas. Vamos a ser realistas. La Bizon para corta. O la MP7 para un poquito de más lejana. Por lo pronto MP7. No me convenza a mí del todo ir precisamente por la regla con un MP7. Porque ellos ahora vendrán un poco inflados. Porque han ganado dos rondas. Vale. Midway. No sabéis, gente. Si hablo inglés, básicamente, para que mis compañeros no se vuelvan lo que te es. Va, buena. Uno por uno. Dos. Coming. Vale. Vale. Tenemos la bomba, gente. Hay otro aquí. Ahí lo tenemos. Va, tío. ¿Qué hacen dos ahí, loco? ¿Qué hacen dos ahí? Vale. Venga, tío. No, tío. No, no. No fastidies, loco. No fastidies. No fastidies, compañero. Vale, yo por lo pronto estoy haciendo lo mío, gente. Aún el caso de palmar, tío, si la partida queda entretenida, se sube y fuera, ¿sabes? No me voy a andar yo aquí radiando, tío. Porque no es plan de que por culpa de un equipo, ¿sabes? Me revienten a mí. Todos los planes que tengo yo para hoy. Venga, vámonos. Naranjita nos está siguiendo de cerca. Posiblemente ahora vengan todos por larga, ¿eh? Quiero ir con más calma. Vale, compi. Me molaría tener... Mid, midway. Están repitiendo siempre la misma, tío. Están repitiendo. Están repitiendo. Ah, frío en vida. Ok. Voy a intentar... Vale, vale. Cuidado, compañero. No tenemos aquí, gente. Cuidado. Vale, acaban de tirar un fuegazo. Y... Jaribo, loco. Es que son cuatro para mí, tío. Es que son cuatro para mí, tío. Es que mi equipo, loco, no mata. ¿Sabes el significado de nada, tío? Pues eso es lo que mata mi equipo, tío. Nada, tío. No, no... No puedo hacer nada, loco. Nada, tío. Ni guardar ni pollas, tío. Se me estaba comiendo, tío. Se me estaba comiendo. Estaba escuchando los pasos como venena por mí, tío. Vamos a ver, tío. ¿Quién es el más malo de mi equipo? Si es que tampoco son malos, tío. Tampoco son malos. Van más o menos ahí en el aberaje, tío. 50% relación kill, tío. Pero les falta, tío. Les falta el ansia, tío, de gol. Necesito... Necesito gente rompedora, loco. Para darle la vuelta a la tortilla. Posiblemente ahora me van a venir otra vez por larga. No. Que diga, otra vez por medio, tío. Pa' ver. Seguramente. Buena, compi. A loco. Con calma, no hay que tener prisa, tío. Es B. Pa' ver, venga. Va, compi. Tranquifera. Vale, ahí la llevas. La cono nunca defrauda, gente. La cono nunca defrauda, gente. La cono nunca defrauda, loco. Sí, tío. Que quiero la caloquete. Venga, va. Se puede, gente, se puede. Ya empezamos con la remontada. Vámonos para allá. Se tiene que poder, tío. Se tiene que poder. Vale, vamos a ahorrar un poco. Vamos a pillarnos aquí una mollona incendiaria. Y ahora sí que nos vamos a ver si podemos controlar un poquito de... De corta. Un poquito. Básicamente porque esto huele a que... A les ha funcionado mejor que B. Han ido dos veces para B y las dos veces han escapado Evening. Más o menos. Y ahora se vienen para acá. Vale. Long, long, long. Long to A. Vale, tengo allí yo un compi con un scout. Nice. Ah. Vale, 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 vale. Vale, vale. ¿Cubro yo cortita o qué? Vale, ahí la lleváis. Vale, el franco está allí en la rampa. Por corta puede ser que venga alguno. Bueno, aquí vi en blue. Se lo está haciendo muy bien. Yo voy a intentar guardar, gente. Ya sabéis que en esta ronda yo he sido bastante conservador. No me he pillado yo mi arma preferida. Pero la idea es de tampoco palmar, ¿sabes? Vale, buena compi. Nice. Sí, señor, gente. Ahora han intentado por larga. No creo que repitan larga. No debería. Les hemos respondido muy, muy bien. Y ahora ya sí me pillo mi arma. Ok. Humo incendiaria. Y ahora ya me voy para B. Me huele lo que es B otra vez. O incluso media corta, tío. No sé, gente, no sé. Venga, me voy a quedar en corta. Ha sido en la zona que mejor les ha salido. Con lo cual puede ser que los chiquillos. Digan, eh, pues venga, vamos para allá. Otra vez. Podría ser, eh. No sé. No lo tengo yo muy claro que digamos. A mí me están cubriendo por larga. Vale. Es B, ¿no? Según veo. Info. Aquí nadie dice nada, gente. No sé. No sé. Short. Short, mid. ABP, mid. Bro, someone B, someone B. Compañero, me acaba... B, 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 B. Vale, compi. ¿Tú te quedas con pasillo? Yo me quedo aquí con medio. Coming to be, coming to be. Vale. Me voy a subir yo aquí arriba, gente. Los estoy escuchando por el pasillito. Ahora, como vengan por medio, me revientan, eh. Vamos a confiar aquí en... En hielo. Vale. Mid. Mi mejor arma no defrauda, gente. Mi mejor arma no defrauda. Mid. Asoma de, campeón. Vale. Y el último posiblemente nos venga incluso por detrás. Vale, pues me acabo de hacer todo el equipo, gente. Mayoría de eliminaciones. ¿Tres enemigos heridos? No. ¿Ha acabado con tres enemigos heridos? Sí, pero yo he matado cuatro, ¿no? ¿O qué? O sea, eso es una estrellita, tío. Y... Tía, eso es un huevo de puntos, eh, gente. Posiblemente, posiblemente, posiblemente suba incluso de división. Eso está bien, tío. Por cierto, estoy jugando de noche, así que los contrarios son guiris. 100%. No hay españoles ahora mismo. A no ser que alguno esté... Como yo. Con un trabajo que le permita jugar por la noche. Long. ¿Cómo los engancho, tío? ¿Cómo los engancho? Me to be. Vale, yo no entiendo por qué me... ¡Ah! Me he metido recargando en una pelea, tío. Me he metido recargando en una pelea, chaval. Parezco un novatillo, tío. Ese sí. Ese es un error muy típico de novato, gente. Matar a uno, recargar y con toda la confianza ponerte a saltar haciendo el bunny hop. Intentando cruzar algo. O sea, no debes hacer eso nunca en la vida. Jamás. Jamás. Y casi palmo por esa historia, ¿sabéis? Aunque bueno, 12-3. Me estoy comiendo al equipo contrario, ya os digo, eh. Prefiero tener un equipo como el que tengo ahora mismo, ¿vale? Que no son muy buenos, pero están en el average, ¿vale? En el 50% relación muertes y tal. Eso a mí me parece fantástico. De lo mejor que te puede pasar. Porque a la mínima que tú seas un poquito bueno, ¿vale? Aunque tu equipo sea medio regular, ya está, suficiente. No necesitáis más. Mid to short. Y sobre todo, si tienen orejas, es súper importante que tú digas mid to short, te entiendan y vengan pa' medio. Como este naranjita, como viene aquí a soportearme. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Vale, mis compis parece que están teniendo historias en medio. Y eso significa, indudablemente, que vienen por larga o vienen por corta. Vale, por corta tengo yo aquí al naranjita. Los compis me están cubriendo las puertas grandes de medio. Con lo cual no creo que me vengan por la derecha. Así que con un poco de paciencia, se la ligamos. Vale. Eso es un recoil de esos. Un pollo, un cebo. Ya. Chulón, chulón, chulón. Fifty, chulón. Buena, buena, buena. Aquí el naranjita este se la está sacando. Como veis, todo mi equipo ha venido a larga. Gente, eso es buenísimo, tío. Eso es buenísimo. Me da igual que mis compañeros vayan en negativo, etcétera, etcétera, etcétera. Me da igual. Por cierto, la verdad son buenos, ¿eh? Lo dicho, una maravilla, tío. Con que te escuchen, gente, en este juego 100% comunicación, 100%. Con que tus compañeros te escuchan y te hagan un poquito de caso. También os digo una cosa, el respeto se gana, ¿de acuerdo? En este juego, si eres malo, no te van a hacer ni caso, obviamente. Por lo general, si vas el primero de tu equipo, vas liderando y tal, pues, oye. Una maravilla, te van a hacer muchísimo caso. En este juego la gente se lo toma muy en serio. No es como League of Legends, que la gente juega con el modo automático del palo forever alone. No quiero saber nada, la vida es una mierda. No, no, no. Aquí la gente, por lo general, va a lo tryhard, pero con cabeza. Me gusta mucho. Ahora, eso sí. Últimamente, hay una cantidad de chetos increíbles. Y tenía pensado de comprarme varias skins de armas. Y, por ejemplo, no me las he comprado porque no creo yo que a este juego le queden muchos años. Porque si me empiezan a ver un montón de hacks... Meet, meet. Nice. Nice. Bueno, mi compañero ahí... Ha salvado un poquito. Pues yo ya ahí me estaba pirando para corta, ¿sabéis? Y, oye. Esta situación es muy comprometida. Pero a falta de compañeros que te cubran las espaldas, pues, no te queda otra que cubrir tú dos sitios. Muy bien. Ahora, pues, ya están, gente. En esta ronda hemos sido bastante... Inútiles, porque no hemos matado, pero a la vez muy útiles. Porque hemos estado cubriendo una bomba por todas partes. Hemos sido un poco pulpo, ¿sabes? Con un brazo para cada sitio. Intentando que todo vaya bajo un cierto orden. Por cierto, remontada, ¿eh? De un 4-0. Venga, va. Se puede, peña. Me cambié de ratón. Y últimamente, ya sabéis que solamente he jugado así de shooters con ratón PlayerUnknown's. No me he llegado a poner lo que son... Eh, chulón, chulón, chulón. Ey. Vale, no me he llegado a poner lo que son las ciclitas buenas. Eh, no me refiero a macros. Me refiero a que si tú pulsas la rueda para arriba se cambia directamente el arma a uno. No que vayas saltando una en una. Cositas así. Que te facilita muchísimo la vida. Y es muy, muy bueno. Buena, compañero. Sí, señor. Vale. Ese pavo iba súper tocado por mí. Por cierto, me gustan muchísimo las skins que tiene este hombre, ¿eh? Negra, blanca, gris. Con un verdecito por delante. Una maravilla, tío. Muy guapa. Y además, mi arma preferida, tío. No sé. Buen. Buah, tío. Cabeza alza. Tres long, tres long. Vale, un looky, gente. Lo he dicho. Muy, muy chula ese arma. Luego me miraré la página. Si no, si no sale muy cara en OPGG. No, en OPGG no. En OPskin no. Skin OP o algo de eso. No sé. Si no sale cara. Lo mismo cae. Básicamente porque con el player uno, no sé si voy ya por siete euros. Más otros tres o cuatro que tengo pendientes en caja de venderla. Que es que yo sigo pensando que se van a revalorizar más aún. Estoy haciendo pasta con el player. Está guay. No sé. Posiblemente repita larga. Básicamente porque han tenido chorra. AUTO NOPE, PONTI. Hay que tener cuidado con ese pavo, eh. Tiene un AUTO NOPE. TUSHORT, TUSHORT. EY. OK. La gente viene parada, eh. Así que cuidadito. Hemos matado a uno y al otro lo hemos dejado a 65. O 75 más o menos. 76. Ahora, hay un pavo aquí en B, ¿cierto? Nada, pero ese ahí, tío. Vale, claro. Buena. Nice sky. Si podéis, gente, si podéis, sin molestar con el audio y tal, procurad siempre motivar a los compañeros. Siempre. No cuesta trabajo decir un nice o... ¿Sabéis a lo que me refiero? No, no mates al compi, loco. Tío defusa. Loco. Liba, pero si tenía el... Si tenía el kit... No entiendo cómo me ha tardado tanto, tío. Estaba trolleando a mi propio compañero. No sé. Hay que tener cuidado también con eso, eh. O sea, es justamente lo contrario de lo que os he contado antes, pero son casos que no suele haber mucho. El típico troll, ¿sabéis? Que tenéis una ronda ganada, pero por hacerse el guay y por mantener más segundos a la gente mirando su camarilla. Hay que tener mucho ojo con eso. Que, por cierto, yo siempre suelo jugar aquí de derechas y controlar toda la zona de B. Pero estoy viendo que mis compañeros van a lo loco por allí siempre. Y me está tocando a mí controlarme tanto corta como media como larga. Hay que tener cuidado. B, I think. O short, maybe. Hay que tener cuidado aquí, eh. La verdad, no he escuchado a nadie ni en medio ni en larga. O están trolleando. O, como digo, posiblemente sea B. Long, long, long to eight, long to eight. Nada, tío, nada, tío. Me tenía super fichado el óxido, tío. Portuvileiro. Esa gente también está muy guapa. Pero bajo mi punto de vista es muy sosa, tío. Sí, como gris, aluminio y naranjita oscuro no me gusta. Vale, se ha comido la cegadora. Short. Vale, los tiene a todos el pago este. Nada, son cuatro pago uno. Yo de ahí lo guardaba y fuera. Parece que mi equipo se está amparando un poco. No sé. También hay que decir que ahí me están enchufando unas balas muy, muy buenas, eh. Pero eso sí, siempre que me encuentro a dos o trece caras, uno cae. O dos. Pero siempre hay uno que me revienta, es obvio. Está bien. Es una partida entretenida. Event, vale. Esa de 50-50. Eco, pues no he ido. Eco, compañero. Lo siento. Ah, no me tapéis, no me tapéis, no me tapéis. Buah, tío. Qué mal, tío. De lo peor que te puede pasar en una salida, tío. Por cierto, este arma, si básica, verde, es cutrísima, eh. De los más cutres que hay, tío. Ya podía ser negra, macho. O gris. Pero no este verde pálido, tronco. Short, wait. Yep, it's short. Bomb short. Vale, hay que tener cuidadito aquí, eh. ¿Sale con la bomba? Creo que sí. Ah, me viene también. Long. Nah, tío. Es que es lo que os estoy diciendo, tío. Siempre larga, corta y media es para mí solo, tío. Eso es perder, tío. Eso es perder. No se pueden ir cuatro, tío, sabe, macho. Y dejarme a mí solo, no. Pero bueno, vamos a no quejarnos. Que si de por sí la partida está igualada, solamente faltaría ya que yo me desequilibrase. Siendo el que está sacando el carrito. Agáchate, tío. Agáchate, loco. Vaya tela. Lo he dicho, gente. Partidas están igualadas. La mentalidad no es todo. Bueno, muchas veces depende de ti. Y si ragueas. Bueno, de ti o de cualquiera que vaya al primero en ese momento y que esté demostrando sacarle el carrito. Mimando. Cuidado. Bueno, no debería venirme yo aquí a alargar con esto, eh. De hecho, voy a intentar hacer la trap. No, 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 no. Too long, too long. Me. D, 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 D. Me too long, me too long. Careful, yellow, careful. ¿Dónde, loco? Buena, dale. Hay otro, hay otro, hay otro, eh. Ah, tío, imposible, loco, imposible. De 54 a 53 en 4, tío. Le ha metido 4 tiros a ese pavo y no ha muerto un lucky. Ya está, si mis compañeros le hubiesen tocado un poquito, aunque sea, hubiese palmado ese pavo. Instant. Y yo, defuso y todo el mundo feliz y contento. How he know that? No sé, mi compañero parece que ha visto algo raro. Un lucky. Vale. No es complicado atacar en este mapa. No sé. Pero si la partida se mantiene a este ritmo, vamos a ir por encima del contrario. Vale, mi equipo ahora mismo aquí se ha roto. El hombre de verde ese yo no sé dónde va, tío. No es lo apropiado, gente. Vale, 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 va. Vale. Plan, 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 fast. Vale, vale, por detrás, tío. ¿Cómo nos ha venido este hombre por detrás, loco? Que estaba en el coche. Dark. Move. ¿Qué va a pasar aquí, tío? Esto no puede pasar nunca, gente. Nice. Esto no puede pasar, eh. No nos beneficia en absoluto. ¿Cuántas peñas han matado ahí? 17. Hemos matado dos con pipilla. Sin prisa, eh, gente. Yo no soy de los que va a lo loco con la bombita en este mapa. Le puedo sacar muchísima información al equipo contrario, aunque estoy muy lejos de esa zona. Puedo sacar muchísima información. ¿Por qué disparas ahí, talent, y haces eso si no hay nadie? Básicamente por enganchar alguna cabeza. Gratuita. De las muchas que hay. En ese spot. Vale, solamente había uno, B. No nos interesa para nada. Lo que estamos haciendo aquí. Vale, ese pavo está súper tocado. Vale. No hay nadie en coche. Vale, están en corta, haciendo alparguela. Pues muy bien. ¿Y el otro qué está? ¿En B o algo? Sí. Vale, Peña, vamos a hacer una cosita, vale. Vale, no. Es Blue el que viene por... Por larga. Muy importante, gente. Disparar siempre a ráfaga. No sé si os habéis dado cuenta del detalle, pero yo lo que he hecho ha sido... Eso, ¿vale? Para evitar que el arma se vaya al cielo y sucedan cosas extrañas. Vale, ahora sí estamos en una muy buena posición. Si mis compañeros no cogen la bomba sin tener la que coger y me la dejan a mí, probablemente esto acabe en un buen cauce. Por cierto, 20-10, ¿eh? Con la tontería. Lo he hecho Peña. No sé, ha salido una sombra extraña. Dudo mucho que haya sido una kill. No one B, no one B. Buena, compi. Sí, señor. No sé, tío. El de la bomba no... El de la bomba no sé a dónde va, sinceramente. No sé qué hace con su vida, loco. Yo lo estoy siguiendo porque en cuanto muera la pillo yo, ¿sabéis? Y... Y podré hacerle eso una caricia al equipo contrario. Por lo de mientras... Sufrir. Vale, tengo uno medio aquí, ¿eh? No sé si... Vale. Talen, ¿cómo has hecho eso? Con las orejas. ¿Cuántos quedan a todo esto? Yo contra dos. ¿Qué hace ahí, tío? Ostras, qué rata, tío. Y aún así todo lo he metido 29 en uno, tío. Qué rata, tío. Os lo juro. Si yo no lo escuchaba es porque el pavo llevaba ahí media hora sin moverse, tío. ¡Brrr! ¡Dios! A lo que te... Hay que moverse aquí. Venga, va. Vámonos pa' ver. Tengo yo la bomba. No. ¿Tú qué haces, tío? ¿Qué haces, compadre? Buena verde. Sí, señor. Vale. Vale. ¿Dónde está la bomba, tío? Baja la bomba de nada, tío. Madre mía. Estaba aquí, tío, el de la bomba, loco. O sea... Madre mía, loquete. La partida más igualada imposible, ¿eh? Está siendo bonita, bonita, tío. Debería jugar más el CSGO, tío. Posiblemente llegaría un... Ole, one beat. ¿Cuánto cruces, compañero? Así sin avisar ni nada. Me lo puedo pasar muy mal. No, one beat. ¡Wow, tío! Me... Me ha asustado mucho mi compi. Con cuidado, gente. Vale, va. Salto. ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Qué ha pasado ahí, tío? Ni una bala, tío. Ni una bala. De verdad. No me lo creo, tío. No, no, no. No me lo creo, tío. No me lo creo, tío. No me lo creo, tío. Imposible, tronco. Imposible. Ya lo tienes, tío. You're left. Left, left, dark. Left, left, dark. Yeah, there. Nice. Le acabamos de salvar la vida a este hombre. El pavo tiene que estar flipando. Tiene que estar diciendo... ¿Pero cómo? No me lo creo. No me creo lo de ese pavo, tío. El Napier, tío. No me lo creo en absoluto, tío. Es que no me lo puedo creer, gente. No me lo puedo creer. La bomba es mía. Eso es lo bueno. No me lo puedo creer. Only 1B. ¿Por qué va ahí por corta, tío? ¿Qué necesidad hay de ir por corta, tío? Para que vuelvas All in one B Cover, coverlo Tarda un huevo en ponerse a plantarla, tío Short Nice Buah, chavales Madre de Dios con la partidita, tío Nada, la liamos en B We should rush B Normalmente solamente va a una B, gente Ok El pavo dice que no nos estemos en el túnel ¿Sigue? Habrá que hacerle un poquito de caso Vale, buena Ventana Buena Tengo la manía, gente, de recargar siempre que puedo Quita, hombre No, 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 compañero No me hagas eso, tío Vale, gente Mid Door Door y lo otro, tío Nada, lo hemos hecho fatal, tío Lo hemos hecho fatal, gente Mi compañero, o sea Nunca, gente Nunca, 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 nunca Nunca os pongáis en una puerta cubriendo el espacio Nunca Nunca Porque si hay alguien que sea un poquito mejor que vosotros Que simplemente tenga un OVP o lo que sea Estáis en medio No puede disparar a esa persona A no ser que te mate Sea fatal Nunca os pongáis, nunca, nunca, nunca Nunca os pongáis en el pasillo de una puerta Nunca Nunca Buscad el ángulo Echaos por un lado Agacharos o algo Pero nunca, nunca Jamás Ponerse En ese sitio, tío Nunca Nunca, tío Es un error, tío Es un error Y si lo necesitáis por huevos Pues os ponéis muy lejos Buena, compañero Buena Tío, esta peña es muy extraña, eh Me están haciendo unos outplay en las últimas rondas 50 Nah, tío, si queda el equipo entero, tío Queda el equipo Nice No es la primera vez que veo que alguien se hace un... Un ace, eh Con AWP En esta zona es relativamente fácil Pedir un tiempo muerto, tío ¿Por qué, loco? ¿Qué ha pasado? Alguien tiene laggen Buena, loco Lo tenía, eh Lo tenía en ese tiro Hay que pedir aquí un tiempo muerto Porque mi compañero está laggeando 125 Bueno Tiempo muerto en un minutillo, gente No voy a hacer corte, eh Directamente quiero meter aquí el... El gameplay entero Lo que hay... Así es como se juega este juego Always the same ¿Qué pasa, loco? Vale Tenemos la bomba, gente Vamos a ir comprando ya Tenemos aquí suficiente para esto Sí No me voy a comprar granadas I don't understand how we can kill me with only one shot all the times Pues hombre, si te metes en la cabeza con el arma que yo llevo Casi con la que la han matado Pero obviamente la del equipo contrario Que es diferente Pero es la misma Eh... Te revienta Esa skin me gusta mucho, gente Pero hay otra que tiene... El circulito este de la mirilla El primero Dorado Está muy guapo El chaval sigue lagueando Eso no es bueno Pero bueno A ver, laguear 125 Sí, es laguear O sea, con 125 tú no puedes jugar, por ejemplo En un cooperativo de estos normales Se nota un huevo Tú cuando estás jugando en multi... No Pero porque realmente no tienes lo suficientes cara a cara Como para decir Oh, Dios mío Me tarda media hora en salir la bala Eso es... Ah, sí Hay que esperar aquí, eh Nadie me ha hecho follow Eso no es bueno Pero hay que ser crítico, gente También tengo que reconocer que he fallado bastantes tiragos En las últimas rondas Es como este Por ejemplo Antes ese tiro no me salía Vale Ok Vale, cobrirme las patas, por favor Simplemente os pido eso, tío ¡Tunnel! 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 Este sitio aquí me gusta mucho, gente Y esperar simplemente O sea... Quedan dos, eh Yellow Take care Vale Posiblemente no se hayan estado intentando hacer la pirula Hay que dar las gracias, gente Hay que dar las gracias Las rondas rápidas molan Y sobre todo si hay un tío AFK, ¿sabes? Pues poco puedes hacer ahí realmente No me pillo el autonop, eh No sé si lo estáis viendo En la ronda de antes... En la... En la etapa de antes de counter tampoco No me mola Muy aburrido tengo que estar yo Para tener que jugar con el autonop No one B, no one B Go, go, go Rush B No hay nadie ahí Así que hay que ir, tío El blue me imagino que ya estará adentro, ¿no? Me imagino... Sí Ok Hay que proteger a ese hombre Nice Plan, plan Nice Bueno, hemos leído bien la jugada, gente Ok We have to play fast Básicamente nos están dando la información De que tienen un compañero AFK Están votando para expulsarlo Y si hacemos las rondas rápidas, gente Lo bueno Es que el pavo Va a seguir a AFK ¿De acuerdo? No le va a dar tiempo a volver Y... Eso está guay Eso está guay Porque hay que jugar 5 contra 4 Y, tío Si de por sí esto está siendo Una partida ajustada Pues, oye Es lo que hay, gente Es lo que hay Así es el competitivo en este juego Un lucky Hay veces que el AFK lo tienes entre equipos, ¿sabéis? Window, window, window Puerta y ventana Vale, el otro es ventana, gente Nice Thank you, thank you, thank you Buah, gente Me he sacado Vamos a dejarla irme Me lo acabo de sacar todo En esa ronda Buah, chavala Que he hecho, tío No me lo creo ni yo Uf Estoy nervioso, tío Ahora hay que centrarme otra vez Ya está 2B 3B, 3B, 3B Go long Go long, go long Vale, dice que vienen por corta Hacia larga Genial Confío en ellos En que van a llegar Vivos Que no hay nadie Vale Lo he dicho, gente Autocontrol siempre Vale One card, one card Long One card long Take care, take care One card long Había que ir, gente Había que ir O sea, es obligatorio Básicamente Plan Short, short One more, one more Oh, 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 oh Ok El pavo falla estrepitosamente Ese fuego Bueno, si lo hubiese tirado bien A mí me hubiese complicado Bastante la vida Thank you Youtube, bro Nice team Lo he dicho, peña Hay que Autocontrol Ya está No sé, poco más Y manos Y oídos No sé, este juego Yo creo que Balan a par Si es importante Saber meter las balas Más importante Es saber Leerla Jugar al contrario Por supuesto Con la ayuda de tu oído Es básico Es el mejor kit Que puedes tener aquí Unos buenos cascos Y una buena mano Compañero ¿Dónde vas con ese arma, tío? ¿En serio? ¿De verdad? Plan, plan Yellow, plan Plan on B Nice Vale, gente Os pagamos de ganar, tío Ya está Así con la tontería Estaría guay Subir de De nivel o algo, tío Bueno, tío Yo quiero un dibujito De esos, chaval ¿Por qué se los han dado Los del equipo contrario, tío? Al Dark Fury Y al Haribo Y al Napier, tío ¿De verdad? ¿En serio? ¿Le dan los premios a ellos Y no a mí, tío? Iros a la Iros Iros para ahí, chaval Bueno, gente Lo he dicho Pásadlo muy bien con los videojuegos Un abrazo muy fuerte Ya sabéis que estoy de viaje Y nada Disfrutad estos días Que estéis teniendo Por vuestras ciudades Espero que vaya todo genial Ya sabéis Pronto recuperaré Los directos Pronto recuperaré Pronto recuperaré Pronto recuperaré Pronto recuperaré